Mil historias y mil guerras Hemos aprendido y causado Y ahora mismo me doy cuenta En este año 2004 Que a pesar de la señora tecnología Pocas cosas han cambiado Pues aunque pese todavía Miles de ojitos se van cerrando cada día Tenemos la verdad Y un día brillará Y entonces seremos libres Hasta el fin de los fines Tenemos la verdad Y un día brillará Y no habrá más sufrimiento Por lo que queda del tiempo Se me juntan en la cabeza Microchips, bytes y granadas Explosiones de mil maneras Sean, sean buenas o malas Demasiadas opiniones Que no son más Que no son más Que fobias Hacen que ciertas vidas Valgan más Que no son más Que no son más Tenemos la verdad Y un día brillará Y entonces seremos libres Hasta el fin de los fines Tenemos la verdad Y un día brillará Y no habrá más sufrimiento Por lo que queda del tiempo Tenemos la verdad Y un día brillará Y un día brillará Y no habrá más sufrimiento En la cabeza Si no, ya Won o y Commun a la TCP Nuestra querida tierra grita y también nos suplica Debemos entender que nosotros tenemos las respuestas Podemos curar heridas, salvar hermanos, curar la tierra Tenemos la verdad y un día brillará Y entonces seremos libres hasta el fin de los fines Tenemos la gana y un día brillará Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Tenemos la verdad y un día brillará Y entonces seremos libres hasta el fin de los fines Tenemos la gana y un día brillará Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Tenemos la gana y un día brillará Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Tenemos la verdad y un día brillará Y entonces seremos libres hasta el fin de los fines Tenemos la gana y un día brillará Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Y no habrá más sufrimiento por lo que quedan los tiempos Tenemos la verdad y un día brillará Y entonces seremos libres hasta el fin de los tiempos